Faze llegará a Bogotá con su Nitro Jam Tour, promete una farra el próximo 2 y 3 de diciembre para presentar sus mejores éxitos en el Movistar Arena. Y se confirma una tercera fecha para el 4 de diciembre, pueden ingresar niños desde los 8 años con un acompañante. El reggaetonero Paisa Faze, Air Percho, se ha convertido en uno de los artistas más escuchados del género y se ha ido dando a conocer alrededor del mundo con su gira Nitro Jam. Lo cual ha sido todo un éxito. Las boletas están disponibles a través de tuboleta.com, los precios de las entradas van desde los $99,000 hasta los $500,000 sin incluir el valor del servicio. Cabe resaltar que agotó boletería en su primer día de premio, esto fue una locura. Hace poco terminó su gira por Europa, pasando con éxito por España, Holanda e Italia y actualmente se encuentra en México, donde ya conquistó su primer sold out en el reconocido Auditorio Nacional de la Ciudad de México y dos shows más en Monterrey y Guadalajara. Este artista la está rompiendo, como dicen por ahí. Ustedes van a ir, también no olviden que también fue confirmado en el Megaland. Quieren saber más noticias de la cultura del entretenimiento, de conciertos, no olviden seguirme y darle like.